Vamos a comenzar con una precandidata. Así es, que tiene como objetivo llegar a ser candidata diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Vamos con la ficha técnica allí para conocer datos. Nadia Giselle Burgos, partido MST Nueva Izquierda. Ya lista. Revolucionemos la izquierda. Nació en la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut. Es trabajadora del Ministerio de Salud. Y militante del MST desde el año 2002. Y ahora vamos a lo más importante del programa, que tiene que ver con las preguntas que hacen las personas a través justamente de nuestra cuenta en Instagram. Comenzamos con si reduciría el plantel de empleados públicos y para mejorar la educación y la salud. Bueno, la realidad es que hoy, por ejemplo, los trabajadores del sector público, que son trabajadores del Ministerio de Salud y que son también trabajadores del Ministerio de Salud, depende el hospital, el centro de salud y todo ello. A veces hay una confusión en este sentido. Hoy esos profesionales están pidiendo el pase a planta. Permanente porque en algunos casos hay 15 años que están en situación de precarización por el mismo Estado. Yo llevaría al Congreso una ley que priorice a los trabajadores de la salud y de la educación y fundamentalmente una ley de enfermería para que haya su reconocimiento. No hay que reducir el plantel del Estado. Lo que hay que hacer es generar que esos trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo para poder aplicar y sostener la educación pública, la salud pública y realmente una intervención del Estado que sea para garantizar derechos. Pero tenemos también otro precandidato con quien ya comenzamos a compartir con ustedes la ficha técnica. Y llega desde la costa del Uruguay y esta es su información personal, Juan Carlos Meilar del Partido Socialista. La lista Juntos Somos Más. Nacido en Concepción del Uruguay. Es licenciado en Artes Escénicas. Y es miembro del Comité Nacional del Partido Socialista. Estamos ya sobre su minuto final. Así es. Para que pueda resumir en un minuto la propuesta que tiene la lista que representa. Bueno, yo quiero apelar a la confianza de la gente. Yo sé que hay una deserción muy importante de la cultura política en nuestro país. Sin embargo, creo que los jóvenes tenemos muchísimo para aportar a la cultura democrática. Creo que la política muchas veces banaliza los debates de los jóvenes, nos prejuzga. Los jóvenes no solo queremos hablar de cannabis medicinal. Los jóvenes no solo queremos hablar de cuestiones de género. Los jóvenes queremos hablar de trabajo genuino, de inclusión laboral, de cuál va a ser el proyecto de país para los próximos 20 años. Yo tengo 28 años, estoy estudiando mi segundo título universitario, tengo ciudadanía de otro país y jamás pensarían irme de mi país. Yo quiero quedarme a construir una república diferente y creo que no somos todos iguales. Lamentablemente la política, la mala política, ha hecho que crea la ciudadanía que somos todos iguales, que todos somos corruptos. A mí eso no me va a doblegar. Tengo 28 años y confío en que tengo una manera de hacer política diferente y por eso quiero invitarlos a que confíen en nuestra propuesta.